Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre una nueva forma de ganarse la vida con el arte, con el dibujo, con la escultura, con la fotografía, con cualquier arte. Y es una forma que ha ido surgiendo durante los últimos años y que cada vez es más real. Y ahora, a día de hoy, podemos afirmar sin equivocarnos que ha llegado para quedarse. Y que está muy asentada además. Al principio parecía, no va a ser una moda, no va a durar nada. Este tío que está hablando a mi lado es Arganza, del canal de YouTube. Arganza Al. Por si no me habéis visto nunca. Por si no me conoce. Y vamos a hablar de redes sociales, redes sociales y arte. Porque ha surgido muchas formas y vamos a mencionar unas cuantas formas de ganar dinero gracias al arte. Hasta hace poco la gente se metía en redes sociales diciendo, bueno, pues tengo que darme a conocer, voy a ver si crezco en las redes sociales para que me conozca cuanta más gente mejor y así por lo menos me salga curro, me salga trabajo, ilustrando cómics para publicidad, lo que sea, o de fotógrafo para lo que sea, para darme a conocer. Pero un portfolio online. Básicamente. Ya está. Nada más. Pero mucha gente a lo largo de estos últimos años ha ido dando cuenta de que aquellos que han ido creciendo en las redes, pues sí, les iban saliendo ciertos encargos y demás, pero ha llegado un punto en el que han llegado a tener tanta exposición y tanto público que simplemente eso ya les ha permitido tener un ingreso extra. Han visto la oportunidad y lo han potenciado hasta tal punto que ahora mismo esa es su única fuente de ingresos en muchos de los casos. Las redes sociales de por sí monetizan y muchos ya lo saben, pero hay muchas otras posibilidades aparte de esa para ganar dinero a través de las redes sociales. Entonces ya seas, ya te digo, ilustrador, escultor, fotógrafo, pintor, lo que quieras. Las redes sociales monetizan poco, ya lo sabemos. Muy poquito. Y a continuación vamos a ver otras, un, dos, tres, cuatro, cinco formas más aparte de esta. Porque vamos a empezar por la primera, la primera que es la sexta, que es la que acabamos de mencionar, que es la monetización. Todas las redes sociales a día de hoy solamente monetiza YouTube, hasta donde muchos saben, pero la tendencia y hasta donde yo creo es que, o yo imagino o divago, es que van a empezar a monetizar todas. Ya hemos visto este mes que TikTok ha empezado a monetizar también una red social que se ha visto obligada a monetizar. Yo creo que no tenían pensado hacerlo, pero se ha visto obligada a monetizar debido a la situación con Estados Unidos, con Trump, que ha prohibido no sé cuántas movidas de China y demás y TikTok es una de ellas. Entonces, no se cobra como en YouTube por publicidad, sino que es la propia plataforma de los creadores, bueno, la empresa en sí, la que ha destinado una parte de sus fondos para pagar a sus creadores. ¿Por qué? Porque al final la gente cuando está en redes sociales lo que necesita es un pequeño incentivo extra, ya que mucha gente entra para tratar de conseguir una forma de vida dentro de... Sí, es que llega un momento en el que la red social es un hobby al principio y cuando ya te exige X tiempo es que no lo tienes. O sea, no es que directamente digas, no, es que voy a dedicarle más tiempo y tal, es que no puedes. O dejas de trabajar o directamente no puedes hacer más contenido o de mejor calidad o simplemente seguir el ritmo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tienes que percibir algo. Y si la red no monetiza y no te da un pequeño intercambio económico, al final los creadores se cansan, se van y dejan de hacer por lo que están haciendo, que es hacer crecer la red. Entonces, al final todas tienen que de alguna manera pasar por el aro y monetizar. Sí, empezó YouTube, que todos lo sabéis de lo típico, el partner de YouTube, invita al partner. Y Facebook empezó a monetizar también algunas cosas de sus vídeos. Sí, algunas cosas la monetizaron. Y a pagar a creadores de contenido específicos para que empezasen a hacer contenido exclusivo para su plataforma, para Facebook. Ahora se ha unido TikTok y yo ya he escuchado rumores de algunos creadores, colegas míos, de que Instagram va a empezar a monetizar también. Yo creo que es la tendencia natural. O sea, yo al final todas estas cosas lo veo como tendencias de la humanidad. O sea, si todo el ser humano está tendiendo hacia eso y todo el mundo lo que quiere es ganarse la vida con eso, y además todo lo que es la sociedad está dejando todos esos trabajos mecánicos, que lo están empezando a hacer, aparatos electrónicos, máquinas y demás, y está tendiendo hacia el entretenimiento, hacia la sociabilidad, hacia todo ese mundo. Y todo eso está en las redes sociales, con lo cual todo va a tender hacia ahí. Y toda la gente quiere dedicarse a eso y cada vez hay más consumidores, más oferta, más demanda, con lo cual ahí tiene que haber una forma de vida y las empresas que se están forrando desde un principio son las tochas, Instagram, YouTube y demás. Pero claro, si toda la pasta se la llevan esos y no los creadores, que son los que están dándole vida a esa plataforma, pues los creadores dicen hasta luego y pasa lo mismo que pasó con Vine, que a lo mejor muchos no lo conocéis, que es una red social que lo reventó, que tenía millones de seguidores y que como no quiso pagar a sus creadores, pues hizo capún. Los creadores se pasaron a YouTube, se pasaron a Instagram y esa red social murió. Con lo cual yo veo una tendencia clara de que cada vez va a ser mejor, sobre todo la monetización. Sí. Bueno, yo creo que va a subir y bajar como todo porque hay mucho que hacer ahí, pero bueno. De hecho ya todos los creadores sabemos que el ingreso mínimo es el que sacas de la monetización, pero luego hay otras formas, pero bueno. Y vamos a ver algunas de las formas en las que puedes sacar una pasta extra, aparte de esa monetización de base que te pueda dar la red social en la que estés. Que por cierto, Twitch también se está pasando mucha gente ahí y está creciendo mucho porque hay pasta. Vale, siguiente, primera forma extra. Prints, camis y derivados. Camis y derivados, me refiero a camisetas. Merchandising, básicamente. Hacer merchandising con tus productos. De toda la vida. Sí, yo creo que eso es lo primero que piensa cualquier ilustrador, de decir, vale, pues te hago ilustraciones, pues ¿qué hago? Pues las imprimo y las vendo. Me hago camisetas, si cuaja, pues las vendo también. Tazas, imprimir tazas y vender. Claro. Vender, dame dinero. Y yo creo que es la primera forma en la que piensa la gente. Para mí esta forma es complicada porque se tienen que dar una serie de factores para que esto funcione. Sobre todo que tengas un estilo, bueno, primero que tengas una amplia cantidad de seguidores y que sean muy fieles a lo que haces y sobre todo que tengas un estilo que muele mucho. Que sea muy visual y que el concepto de tu estilo encaje bien con lo que representa en base para, o sea, con lo que representa para esas personas que lo van a comprar. Porque a lo mejor tú haces un estilo erótico y nadie te va a comprar una camiseta para ir con una ilustración erótica por la calle, ¿vale? Entonces también hay que tener un poco en cuenta todos esos factores y así. Sí, y saber lo que está de moda y saber moverlo porque yo creo que aquí lo que piensa la gente es estoy haciendo lo mismo porque mucha gente trabaja diseñando camisetas para una marca. Y dices, si la marca se está llevando toda la pasta y me está pagando a mí una mierda, ¿por qué no lo voy a hacer yo sin intermediarios? Porque ahora hay un montón de empresas que te dan esa posibilidad. O sea, antes te tenías que hacer tú tus camisetas y ya tenías que invertir y tal. Pero es que ahora hay empresas que se quedan una parte y te gestionan todo. Tú lo único que haces es subir el dibujo. Hay gente que en Redbubble o en... Society6. Society6 y todas estas cosas. Tienen unas tiendas con miles de productos. Porque viven de subir y subir y subir y subir productos y les va muy bien. Y no necesitan arriesgarse, está guay. Pero claro, eso depende de que tengas una comunidad amplia. Que tengas mucho público y que el producto sea llamativo, ya no solo por ilustración, sino por... Claro, porque yo por ejemplo mis ilustraciones no encajan tanto en... Ni de coña. Sí, el segundo derivado que tendríamos es el vender pinceles. Hay gente que se está forrando vendiendo sus pinceles. Es gente que dibuja bestial, que hay un montón de seguidores que quieren dibujar como ellos. Y te venden packs de pinceles por, yo que sé, 3 euros, 5 euros. Pero claro, cuando vendes 10.000 packs, pues haz cuentas, matemática. Sí, de hecho, pinceles, yo creo que incluso, a lo mejor no es tan conocido, pero también la gente que hace fotografía, edición de vídeo... Tiene ya unos procesos, los loots que se llaman y... Presets. Presets y cosas que van creando para ellos mismos y que dicen, bueno, si yo lo creo y funciona, ¿por qué no lo voy a vender? Y se saca, yo creo que unos ingresos bastante... Sí, por lo menos un extra de ahí seguro. Los pinceles son una pequeña parte, pero en cuanto seas un poquito avanzado en... Sobre todo en arte digital, porque ya vender productos físicos ya es otro rollo. Pero si eres un poquito avanzado y te estás creando tus propios pinceles, la conclusión es esa. Si yo tengo buenos pinceles, hay veces que te haces... Es que yo me hice un pincel, por ejemplo, cuando hacía ilustración médica, para hacer un músculo cortado en sección que se veía en las fibras. Y dije, pues voy a hacer un pincel con esto que ahorro tiempo. Y al final, tío, tenía tres o cuatro pinceles que en alguna ocasión me decía, ¿y esto por qué no lo vendo? Si yo lo uso, mucha gente lo pudo usar. Entonces, es la conclusión básica. Tenemos que decir también que, a ver, esto no es excluyente. O sea, que puedes vender todas estas cosas. Que al final es, juntas más a barques, mucho mejor. Sí, total. Luego tenemos, yo voy a saltar al punto de cursos, ¿vale? Porque, bueno, igual que vendes tus movidas y tal, pues puedes vender tu conocimiento. Si tú sabes hacer algo y hay mucha gente que quiere saber lo que tú haces, pues puedes monetizarlo. Que en realidad es un poco lo que estamos haciendo nosotros. Y por eso estamos trayendo también a otros ilustradores para que hagan exactamente lo mismo en nuestra plataforma, en Paper Monsters, para los que no lo conozcan, que todavía hay mucha gente que no lo conoce. No sé por qué. Tenéis el enlace en la descripción. Eso es. Y, pues eso, cursos online, cursos grabados en vídeo, cursos presenciales, hasta que se podían hacer. O sea, hasta antes del apocalipsis zombies, se podían hacer cursos presenciales también, que los promocionabas a través de tus redes. Y ahora cursos presenciales online. Es decir, cursos en vivo, a través de una plataforma como Skype o Zoom o lo que sea. Que hay muchos derivados, porque puedes dar clases personales uno a uno, o puedes dar clase a varias personas a la vez, como si fuese una clase de la forma en la que quieras. Hay gente que tiene mucha habilidad para enseñar y no podía abrir una academia porque decía, ¿cómo alquilo un local? Lo arreglo. Estoy varios meses sin cobrar. Luego, cuando ya tenga arreglado, tenga la licencia y empiece a funcionar, hasta que lleguen alumnos suficientes para mantenerlo. Y claro, empezaban a echar cuentas y decías, imposible. Pero una clase online, primero, ya no te limitas a la gente que esté cerca. Ya es mundial. Y el gasto es prácticamente nulo. O sea, casi no tienes que hacer nada. Sí, sí, total. Es que te ahorras todos los gastos y todos los quebraderos de cabeza iniciales. Y mucha gente que era muy reacia a esto, con el apocalipsis, se ha dado cuenta de que dar una clase online no es para tanto. No es tan complicado. Te conectas y es lo mismo. Y que se aprende. O sea, el profesor no te puede dar collejas físicamente. Por desgracia. Pero te puede, por ejemplo, insultar en Twitter o cosas así para motivarte a dibujar. Pero es una gran opción y yo creo que mucha gente está tirando por ahí. Tanto alumnos como profesores. Lo cual está genial. Totalmente. El siguiente punto sería el clásico de promociones con marcas. Ya sabéis que en todas las redes sociales las marcas suelen pagar por promocionarse o regalar productos o lo que sea. Esto también varía mucho. Como dijimos, como la monetización. Pues hay veces que pagan más o menos, pues las promociones es igual. Hay marcas que pagan más o pagan menos. Pero esto es como el dibujo. O es, tú valoras lo que estás haciendo en función a eso. Tú pones el precio y luego ya la marca decide si sí o si no. El problema es que hay muchos micro influencers, sobre todo, que hacen promociones gratis. O por un producto. Y es como, tío, en vez de hacerlo por un producto gratis, tendrías que estar cobrando el producto y 500 euros. ¿Qué es lo que cobran los americanos? ¿Qué es lo que pasa con los americanos? Que en España hacemos una promo gratis y en América esa misma promo la cobrarían por 2.500 euros. Y por eso aquí somos pobres, porque somos idiotas. Sí, lo que pasa es que también es verdad que esos micro influencers cada vez se quedan en micro. Para decirlo... Claro, sí. Entonces, cuando ya tienes una comunidad, que al final vamos a lo mismo. Tienes que crear una buena comunidad y tener gente que te siga. No quedarte en tu casa dibujando para ti. Tienes que salir al mundo, aunque sea digitalmente. No, mejor digitalmente que de otra manera, porque ya no pueden salir al mundo. Entonces, es verdad que cuando al principio, como que te dan... La primera vez que te ofrecen algo, aunque sea gratis, te dicen, toma una tableta gratis o un lápiz gratis, pues como buen dibujante muerto de hambre lo pillas. Pero tienes que empezar a pensar que no, que hay que cobrar por tu trabajo. Que hay que empezar. Y es verdad que de las promociones se puede sacar bastante. Y una gente que su mayor ingreso son las promociones y gana una pasta, pero exagerado. Y consejo, el consejo super pro. A ver. Dirígete a las marcas. Ah, sí, sí. O sea, porque mucha gente se queda esperando diciendo, ay, ya tengo 100.000 en YouTube, a ver si viene... A ver si me escriben, nada. Escribe tú a las marcas y ofrécelo. Y dices, hola, soy este, o les presentas un pequeño dossier de estos números, este es mi público, número de seguidores de cada país, chicos y chicas, las analytics de tu canal. Ya está. O de tu Instagram o de lo que sea. Y es, les escribes, creo que encajaría muy bien vuestros productos en mi canal, creo que podría saliros super rentable la promoción y podríamos ganar los dos y ser felices. Sí, y tampoco os asustéis si tenéis pocos seguidores. Porque igual te sigue poca gente, no te ve mucha gente, pero si tú sumas todas las reproducciones mensuales y se lo presentas a una marca, vamos a poner un ejemplo práctico, ¿vale? Que yo creo que a la gente lo entiende mejor. Una tableta de 300 euros. A la marca no le cuesta 300 euros. Le cuesta 50 fabricarla. Y luego la distribución y demás. Pero bueno, el coste es mínimo. ¿Cuánta gente ve a esa marca si pone un anuncio en Facebook por 50 euros? 5.000 personas, 10.000 personas. Si tú le estás ofreciendo eso o más, además, ese vídeo va a estar ahí colgado siempre, o ese post, encima lo vas a aconsejar, vas a hablar bien de la marca, ya no es un anuncio en frío. Que es la gente que a la vez hace menos caso de los anuncios. Claro, es gente que te conoce ya y que confía en tu criterio y que le ofrezcas esa promoción que diga, pues si este tío me recomienda este producto, es porque este producto es de calidad mínimo. A la marca le compensa, aunque no seas un súper creador de contenido. Con lo cual, yo arriesgaría. El no ya lo tienes, como se suele decir. Hay que moverse. Aquí en la vida hay que buscarse las castañas, como se dice. Vale, el siguiente punto, voy a meter el de afiliados, ¿vale? Porque de hecho esto está relacionado también con las marcas, pero ya no hace falta ni siquiera dirigirte directamente a las marcas, sino que, por ejemplo, con Amazon y con muchas otras plataformas, de hecho en Paper Monsters tenemos algo similar, es que tú puedes promocionar productos de Amazon, de los materiales que utilizas. En vez de vender tú esos materiales que utilizas, dices, pues utilizo este material y tal. Pones un link y la gente que entra a comprar a través de ese link, el material que tú has recomendado o cualquier otra cosa que compre a través de ese link dentro de Amazon, tú te llevas un porcentaje de lo que se venda. Con lo cual, tú puedes hacer, de hecho esto funciona muy bien con vídeos de, yo que sé, comparando una cámara de 7000 euros con un iPhone 11, 12, el que salga, y recomiendas en la descripción los productos que estás ofreciendo, de la comparativa, y llegas a la conclusión de que el iPhone 11 graba mil veces mejor que una cámara de 10.000 euros. ¿Quieres un iPhone 11? Pues cómpralo a través de este link. Pues que en cuanto vendas 3 o 4 iPhones 11, ya te llevas un sueldo. De hecho hay canales no muy grandes que perciben bastante dinero de los afiliados. Bueno, es que es una venta más, al final estás haciendo de comercial de Amazon, a Amazon le conviene y, por supuesto, a ti también. Y bueno, vamos a terminar, hay muchas más formas, pero vamos a terminar con la forma de contenido extra, que le he llamado. Es crear contenido extra, contenido exclusivo, contenido único para la gente que de verdad quiera apoyar el canal y absorber aquello que puedas ofrecerles. Es decir, todo el mundo conoce o ha oído hablar alguna vez del Patreon. Patreon, pues donde están los mecenas, que es lo que ha incluido luego YouTube del botón unirse, que no sé si al final lo van a quitar o qué van a hacer, que es que la gente se suscribe por X al mes y tú le ofreces lo que sea, tutoriales, vídeos exclusivos, pues lo mismo, packs de pinceles o lo que sea, pero con una suscripción mensual. No tiene mucho más. Sí, es simplemente contenido extra de pago, contenido un poco más elaborado o lo que sea o exclusivo. Claro. Y por el que percibes es ofrecer el pro, el exclusivo ahí en plan premium. Así que en realidad estas serían algunas de las formas más comunes y que mucha gente debería conocer ya y que si no las conoces, pues seguro que se te ha abierto un mundo entero. Las redes sociales son muy potentes y por eso además aprovechamos este vídeo para mencionar, para mencionar, aconsejar y recomendar nuestro nuevo curso. ¿Nuevo curso? Un nuevo curso de YouTube, nada menos. Sí, hemos hecho un curso que se llama YouTube Master, donde os enseñamos todo lo que hemos aprendido durante estos últimos años siendo youtubers, haciendo muchas cosas bien y muchas cosas mal, sobre todo muchas cosas mal. Sobre todo mal. Que así es como se aprende. Para que os evitéis todo eso y pues nada, simplemente os contamos cómo podéis empezar a crear un canal y que empiece a crecer a lo bestia porque bueno, es un curso en el que vemos todo. De hecho, desde lo más básico de cómo crear el canal, cómo personalizarlo y demás, hasta temas de analytics para ir mejorando vídeo a vídeo, hasta temas de posicionamiento SEO, trucos sucios y trucos limpios, que les he apartado cuando me gustaban mucho. Y muchísimo más. Y cómo hablar a cámara y todas las cosas, todo lo que puedas querer saber para... es todo. Abrir un canal. Todo está ahí. De hecho, es un curso que va a tener actualizaciones cuando vayamos descubriendo alguna cosilla nueva o lo que sea. Ah, y además... Lo mejor. Además, el grupo de Telegram. Eso va a ser lo mejor. Un grupo exclusivo de Telegram en el que vamos a estar nosotros y toda la gente que se suscriba al curso para cambiar impresiones, aconsejarnos, resolver dudas... Sí, subir los vídeos que acabemos de subir a nuestro canal para que los demás puedan verlos, comentarlos... Pues simplemente sumar reproducciones... Y llegar a mucha gente... Y crear una comunidad muy fuerte, en realidad, porque, claro... Yo creo que eso va a ser muy cañero. Yo solo por eso creo que merece la pena el curso. Sí, tal cual. Sí, tal cual. Yo eso me parece la bestia. Así que como tenéis el enlace en la descripción, os pasáis por la página, le echáis un ojo y ya veréis como seguro que os gusta y os sorprende. Sí, yo creo que si tenéis pensado empezar en las redes sociales y sobre todo si queréis ganar... O sea, tener una forma de vida en relación a todo esto que hemos ido viendo a través de las redes sociales, de vuestra habilidad artística que tengáis, ya sea para ilustradores, para fotógrafos, como hemos dicho, o incluso este curso en realidad es válido también para la gente que tenga... Incluso para una empresa o lo que sea. O sea, si quieres hacer algo a través de redes sociales, para mí YouTube es la plataforma rey en muchísimos aspectos. O sea, para mí YouTube es... Dios, aunque haga muchas cosas mal, muchas veces, ¿eh? YouTube. Pero para mí es fundamental a nivel de redes sociales creo que es la clave. Entonces, sea como sea, YouTube seguro que va a ser clave para ti también. Así que, ¿no? Simplemente eso. Pasaros por ahí. Sí, sí, sí. Yo es que me enrollo. Es que a mí me gusta charlar. Charlar, vamos a charlar. Nada, lo dicho. Esperamos que os haya gustado este vídeo. Se sale un poco, a lo mejor, de las dinámicas generales, pero yo creo que es muy interesante. Y creo que... Sí, sobre todo yo creo que vamos a recomendar que en los comentarios nos dejen impresiones, ideas y sobre todo dudas porque hay mucha gente que dice es que yo no quiero ser YouTuber. Ya, pero es que para utilizar YouTube para promocionarte no hace falta ser YouTuber. De hecho, todas las empresas, todas, ya están en YouTube. Sí, todas las. Con un tipo de contenido o de otro. Así que... Todas las empresas más tochas del mundo. Los de reales. Todas vuestras dudas y vuestros comentarios y vuestras sugerencias. Eso es. Así que dale a like, suscríbete, y nos vemos en un próximo vídeo. Chao. Chao.